Y bueno, el rock'n'roll es así Hoy vamos a ver a este señor Ah bueno, hola fanáticos del hockey sobre hielo Les habla de Lirio Spain, rey del dolor Quinta espada de los pueblos explotados Dios creador del pensamiento beliriano y protector de la tierra Y hoy les traigo un episodio intitulado El discurso del método Hoy vamos a ver a este señor Que pensó por sí mismo Bueno, para las escuelas filosóficas y el mundo occidental Él fue el que quebró la filosofía un antes y un después O sea, a partir de él Empieza la edad Termina la edad media, empieza la edad Se supone, ¿no? Contemporánea A partir de él es que se La teoría De Robespierre De Voltaire Y de los enciclopedistas Para derrocar al régimen del rey francés Muchos dicen también que a partir de él es que También Colón llega Pues no No, Colón ya había llegado Colón ya había llegado Sino que Muchos dicen No, no importa Pero A partir de Descartes Es que Empieza La filosofía moderna ¿No? Moderna y de ahí viene la contemporánea Bien Es necesario Siempre Citar ¿No? O sea, tú no puedes pensar por ti mismo Tú tienes que citar a los filósofos Tienes que citar a los economistas Si tú das una opinión No, no vale Es tu opinión No importa Lo único que importa es Lo que se escribió Y lo que ya está escrito Y algo ¿No? Esa es Ese es el método De estudio Al que Descartes se enfrentó en su momento ¿No? La escolástica Pero Él veía que tenía muchos problemas Entonces él pensó por sí mismo Pero También no es El tema no es Que tú vas a ir ¿No? Y vas a opinar Porque a ti te parece Opinar Eso está bien No O sea Es como En la crítica Cuando Alguien quiere criticar algo ¿No? Por ejemplo Un crítico de cine Quiere criticar Una película Entonces muchos Los cineastas Mediocres ¿No? Los cineastas Destalentados Los cineastas Por ejemplo Yo hablo del cine Porque soy cineasta ¿No? Soy Actor Escritor De guiones Y productor Entonces saben que yo Protagonicé La película La navaja De Don Juan Escribí Produce Y producí Escribí el guión Y producí La película Seductores Irresistibles Y ya viene Voy a hacer Otra película De terror La estoy escribiendo Entonces por eso Yo hablo de Ejemplos así ¿No? Pero ustedes ven Que un ejemplo Que yo digo Se lo puede cambiar En cualquier sitio Puede ser un crítico De arquitectura Lo que sea ¿No? Pero yo voy a hablar De por ejemplo Un crítico de cine El crítico de cine Va al cine Y ve la película Y luego escribe Su crítica O Bueno Antes era puro Escribir La crítica ¿No? Ahora Con la tecnología Del internet Del youtube Se puede hacer Una crítica en video Y habla El crítico Habla Da sus cosas ¿No? Entonces Hay muchos Cineastas Mediocres Que dicen ¿No? No Pero A ver que el crítico Haga una película Pues Y ahí recién Que hable O sea Tiene que hacer Una película Tiene que escribirla Producirla Actuarla Si quiere Dirigirla Lo que sea Lo que sea Y ya ahí recién Puede hablar O sea Él no puede criticar Como crítico De cine O un crítico De literatura Por ejemplo No Tiene que escribir Una novela Y recién ¿No? El cineasta Por lo general ¿No? Los que se quejan De esa manera O los que se quejan De los críticos De cine Por lo general Mejor dicho En todos los casos ¿No? Sus películas Son malas Entonces Por eso Es que le han Criticado Su película ¿No? Porque si el crítico Elogiera su película No va a decir No No El crítico Elogiera mi película Pero Igual Es un mal crítico ¿No? Que haga su película No Ya no va a decir eso Pues Entonces Son pendejos O sea Los Los cineastas Destalentados Son Acá En el país El 90% Siempre Van a decir Eso Que el crítico No Que no pasa nada Yo no Que mucho críticas O los críticos Son pelotudos Todos Todos son unos idiotas Y yo O sea Ellos ¿No? Soy el mejor director Mi arte es Este Conceptual El abstract No sé Lo que tú quieras Bueno Y así Se disculpan De su mediocridad De su De su talento ¿No? No tienen talento Para hacer cine ¿No? De esos Hay un montón ¿No? Entonces Siempre que ustedes Vayan a escuchar Un cineasta Un tipo Así Que digan No Esos críticos Se quejan De los críticos Es Que No tienen talento ¿No? Entonces Por eso Les han criticado La basura Que han hecho ¿No? Ya Entonces Pero O sea Ni siquiera Ellos saben Criticar al crítico Por ejemplo Yo cuando Se estrenó La película La navaja De Juan Allá por el 2015 ¿No? Hace Ocho años ¿No? La criticaron También Hubo críticas buenas Subo críticas malas Subo críticas Que no decían Ni es buena ni mala Es regular Ya Entre las críticas Buenas Bueno Las críticas buenas Ya Pero las críticas malas Yo las leí Porque en 2015 Todavía se leían críticas No había mucho Youtuber Entonces Yo critiqué Una crítica Me acuerdo De una página Internet No me acuerdo Era una chica Bueno Los periodistas De cine De esas épocas Todavía están vivos ¿No? O sea que Por ahí que se acuerdan ¿No? Una crítica creo De la preci No sé De qué No me acuerdo Ya Pero sé que era una mujer Creo que fue en un podcast Que hicieron Y hablaron Y yo le critiqué La crítica Porque yo vi Que su crítica Estaba mal Estaba mal fundamentado ¿No? Mal argumentado Y la chica Se corrió Obviamente Dijo No Ya no voy a responder Bueno Voy a responder Porque me están diciendo Los tipos Mis amigos críticos Que responda Que respondió Una estupidez Y ahí No me acuerdo Que respondió Yo le re Respondí Y ahí no respondió Más Porque yo noté Que su crítica Estaba mal fundamentada O sea Simplemente hacía Comparaciones O sea Le comparaba Decía Bueno Las escenas De estas películas Me parecieron parecidas A las escenas De otras películas Y esto me pareció Que sí Me aburrió Esos eran Sus dos argumentos Que una escena Le pareció ¿No? De La Navaja de Ojo Le pareció parecida A otra película Y que algunas escenas Le aburrieron Bueno Eso no es O sea Eso no es Un argumento válido Eso no es Un fundamento O sea A mí me puede aburrir No sé O sea Voy a una fiesta Y me aburro Y eso quiere decir Que la fiesta Estuvo mala Estuvo aburrida No Es una cosa subjetiva O sea Yo me aburro De una fiesta Voy a una fiesta Y me aburro Eso quiere decir Que la fiesta No pues eso no es Ninguna crítica Eso es una cosa Personal Una manifestación Personal De tu retorcido cerebro Nada más ¿No? O también decía ¿De qué vale comparar? O sea Yo comparo Esta escena Se parece A la escena De Bunker Y ahí ¿Qué hacemos con eso? No hacemos nada Porque no estás comparado Nada más O sea Eso no es Hacer una crítica Bueno ¿Qué quiere decir esto? De que Descartes En este libro El discurso del método Hace una crítica A su tiempo Hace una crítica De cómo se estudiaba La filosofía En ese momento Hace una crítica A la conciencia humana Hace una crítica A la razón Ya después viene Kant Para decir Que voy a hacer una crítica La razón pura ¿No? Pero obviamente Kant Tuvo que leer a Descartes ¿No? Entonces Descartes En este libro Hace una crítica ¿No? A la escolástica Hace una crítica A su tiempo A su modo A lo que él Estaba viviendo ¿No? Pero la crítica Que él hace O sea Tiene obviamente Tiene un fundamento Tiene argumentos Y fundamentos A cada rato ¿No? Acá Ahora Uno dirá Pero son disparates O sea Como Hay algunos Claro Tú lo estás leyendo Este libro De hace 800.000 A 500 años Entonces Tú lo estás leyendo Con todos los avances Tecnológicos Que hay ahora Y obviamente Vas a decir Oye Pero este argumento Pero este argumento Que está dando Es un estupideo O sea Como que Que la glándula pineal ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro Pero tú Tienes que considerar Que estos argumentos Son De hace De 1600 No puedes decir No puedes decir Tienes que leerlo Y tienes que entender Cómo pensaba este hombre Y cómo argumentaba Lo importante no es Que si es verdad Lo que dice aquí O si es mentira O en meditaciones filosóficas También Lo importante es Entender cómo Él pensaba Cómo argumentaba Y cómo criticaba Y cómo fundamentaba Sus opiniones Y sus críticas ¿No? Entonces No es malo Opinar No es malo Criticar Lo que es malo Es no saber opinar Y no saber criticar O opinar sin argumento O opinar sin fundamentos Criticar por criticar Hacer comparación Decir me aburrió Me gustó Me explotó Eso Es una estupidez Lo que estás haciendo Eso no es crítica ¿No? Bien Entonces ¿Por qué se trae esto? Porque Citólogos No son filósofos Sino son citólogos Como Gerson DeVid ¿No? O hay mucha gente Que son ¿No? Este Ya no sé cómo decir Como Jaimito De la Plaza de San Martín Que tú vas Y por mal Que tú A ver De qué filósofo De qué economista Estás hablando Bueno Pero tienes que Primero escuchar O sea Yo puedo haber escrito Un libro O yo puedo tener Porque yo puedo escribir un libro O puedo hacer un video ¿No? Fundamentando Y argumentando Y criticando Y si tú me dices No, no Eso no vale Porque es una cosa personal Todavía no has entendido Pues cómo Cómo se está pensando Acá ¿No? Lo estás descartando Simplemente Porque Porque no sé No sé No sé Es idealista Es descartado Yo pienso Ah, tú Ah, no Entonces descartado No, pues Eso no es Claro Jaimito no es filósofo ¿No? Jaimito es un Es un cabildista ¿No? Está bien O sea Cada quien tiene su oficio ¿No? Él es un cabildista ¿No? Él es Populista ¿No? Es Demagogo Sí Filósofo no es ¿No? Porque Sus razonamientos No son Razonamientos De un filósofo Por lo menos De carrera O un filósofo Que se O sea Un filósofo Otro filósofo Por ejemplo Yo O cualquiera Otro Detecta Ah, este sí es filósofo De verdad ¿No? Detecta inmediatamente O sea Hablan Unos cuantos minutos Ya sabe Ya ¿No? Pero bueno Escuchas hablar Jaimito Si diez minutos Ya sabe Este no es Este es otra cosa ¿No? Bueno Hacer filosofía No es citar Filósofo No Así como Como dice Gerson Debit Me dice No Si tú hablas de Hegel Tienes que citarlo Si no No vale O si tú hablas de Marx Tienes que citar a Marx Si no No Por la cura Es un chiste Ah O sea Vamos a ver O sea Descartes aquí Qué citas hace Así Ninguna Acá yo no veo Ninguna cita Que haga Descartes Acá en este libro En todo el libro Miren Este es un libro Que Descartes no escribió Como libro O sea Tiene 170 páginas 160 creo No Él escribía esto Bueno Como para Tener ahí Unos apuntes Para su próximo libro Que iba a ser Ahora muchos dicen ¿No? En la escuela filosófica Por ejemplo En las universidades San Marco Otras universidades Le dan más valor A las meditaciones filosóficas Y no se meten mucho En el discurso del método Porque es un libro Muy simple En cambio Las meditaciones filosóficas Es un libro ya Elaborado ¿No? Es más amplio También Tiene más páginas Pero Yo viendo Las meditaciones filosóficas Está bien Está bueno Pero yo encuentro Más filosofía En el discurso del método Y es por eso Que yo siempre Preferí el discurso del método A las meditaciones filosóficas Pero acá está Porque O sea Acá tú Vas a entrar Pues en la cabeza Del filósofo ¿No? Que estás leyendo Y lo vas a entender Porque es fácil Miren Yo voy a empezar leyendo Para que ustedes vean La primera parte Acá dice ¿No? Primera parte Primera parte En donde él habla De la conciencia En donde habla De la conciencia Y hace una crisis De frente O sea Empieza con la pata en alto O sea Ya Descartes Aquí no se anda Con huevadas ¿No? De frente Te va a definir Lo que es la conciencia ¿No? Primera parte Mira Acá está Primera parte Esto dobla la página Y aquí empieza Unidad de la razón Empieza así El buen sentido Es la cosa mejor repartida Del mundo Puesto Que cada uno Piensa estar tan provisto De él Que incluso Aquellos No Que incluso Aquellos Que son Más difíciles De contentar En otra cosa Cualquiera No acostumbran A desear más Del que tienen Ahora Este libro Como es un Bueno Es un libro A ver Lo grande Editorial ¿Qué editorial es este? Impreso en España Editorial Altamira ¿No? Parece que No Editorial Zarpe Impreso en España Estos libros Los consigue aquí Hay varios Aquí en Lima ¿No? Pero el mío Firmado por mí Obviamente Está en 350 dólares ¿No? Valorizado Por la transferencia Valor Incluso aquí No Bueno Pero este Esta No sé quién habrá Hecho Este Acá Abajo ¿No? A pie de página Hay los comentarios Los comentarios Que hace Supuestamente El traductor Que te dice Que buen sentido Para descartes Que otras veces Equivale Así dice Buen sentido Que otra vez Equivale En descartes A la sabiduría En la acepción habitual De la filosofía estoica Bonamens En latín Se toma aquí Con el significado De la facultad natural De distinguir Lo verdadero De lo falso En tal acepción Equivale con frecuencia En el texto de descartes A razón El contexto El contexto hace Que no pueda haber Equivocación Con la acepción Más usual Del término sentido Tal como aparece En expresiones Como el sentido De la vista O el tacto Bueno La cosa es que Claro Descartes está hablando Cuando dice Buen sentido La razón Entonces Tendríamos que entender Así Que la razón Humana Es decir O sea La conciencia Humana Digamos Sentido Común O conciencia O digamos Razón Es la cosa Mejor repartida ¿Por qué? Porque cada uno Cree estar Bien provisto De él O sea Cada uno dice No Yo tengo razón ¿Por qué? Porque yo puedo pensar Por mí mismo Nadie te va a decir No, sabes que yo no puedo Tener razón nunca ¿Y por qué? No, porque yo no tengo Cerebro No tengo razón No puedo pensar Piensa tú por mí Y siempre dime qué hacer No, yo no puedo Nadie va a decir eso ¿Por qué? Porque así es el ser humano Pues ¿No? Entonces Cada quien Cree estar Bien provisto De su razón ¿No? Y Dice Descartes Incluso Los que son más difíciles De contentar En otra cosa cualquiera No acostumbran Desear más Razón de la que tienen O sea No tengo plata Quiero más plata Uy, entonces voy Trabajo Pongo un negocio Quiero más Cada vez quiero más plata Pero quien dice Cada vez quiero tener Más y más Buen sentido O sea, cada vez quiero tener Más y más Capacidad de razón De razonar Cada vez quiero más Cada vez quiero tener Más razón No en el sentido De tener más sabiduría Sino en el sentido De decir Cada vez quiero Tener más Sentido común Ya digamos ¿No? Nadie dice eso Porque cada uno dice No, el sentido común Está bien No necesito más ¿No? O sea Yo digo A ver Me quiero ir A mi casa Tengo que caminar 10 kilómetros A ver ¿Por dónde me voy? Por calles Que me voy a demorar Más en llegar O me voy en línea recta O me voy en zig zag Así Por calles Así Así Y entonces Ya no camino 10 kilómetros Sino Si voy así Camino 25 kilómetros ¿No? Y si voy recto Camino 10 Entonces El sentido común Te dice Bueno ¿Para qué me voy a ir así? O sea Me voy de frente ¿No? Entonces Tú dices Pero quiero tener Más sentido común O sea Quiero Tener Una razón Mejor De ir recto No nadie te va a decir Ya está ¿Para qué quiero más? Si ya puedo razonar bien Usted también puede traer Su video contratado Al mundo Escribiéndome a los números Que aparecen En la descripción del video Aquí abajo O también puede colaborar Con algún yape Al número de yape Que aparece en la descripción Del video aquí abajo O también Puede hacer su super chat Que será leído Inmediatamente aquí En la pantalla De El teléfono ¿No? Su super chat Puede enviar su super chat Aquí al número Y todo está bien Y todo está bien En lo cual no es verosímil Que todos ellos se equivoquen Antes bien Eso testifica Que la potencia De bien juzgar Y distinguir Lo verdadero De lo falso Que es lo propiamente Se llama De un buen sentido Las almas Por la imaginación Por la imaginación Común de los filósofos Que dicen que solamente Hay de más o de menos Entre los accidentes Y no entre las formas O naturaleza De los individuos De una misma especie Aquí ya Uno puede entender Qué está pasando ¿No? Por ejemplo Para Descartes Lo que nos distingue De los animales A los hombres Que nos está diciendo aquí Es La capacidad De distinguir Lo bueno de lo mal O sea La capacidad De tener Usar la razón Si vamos A otro filósofo Como Marx Vito Villanella Entonces Podemos ver Que Él nos va a decir No, no Eso no es lo que Distingue a los hombres De los animales Sino El trabajo El hombre es el único Que trabaja La naturaleza ¿No? Y Al trabajar La naturaleza Crea valor Los animales No trabajan La naturaleza Los animales No se crea Valor Y entonces Por eso Es que ellos No se pueden Chupar el valor De otros animales ¿No? Y está bien ¿No? Entonces Como tú Si tú eres marxista Y viene otro Y es descartista Entonces va a decir El descartista Va a decir Yo soy Descartista Entonces Yo distingo A los hombres De los animales Como aquí me dice Descartes Como aquí me dice Descartes Porque los hombres Pueden usar su razón Y los animales No usan razón Porque no tienen Entonces va a venir Un marxista Vitista Vitista Vilamelista Y va a decir No, no Estás equivocado Porque yo tengo Mi filósofo Que es Marx Vito Y él dice Que Lo que distingue A los hombres De los animales Es que los hombres Trabajan la naturaleza Esa sería Una tesis Y una antitesis O sería ya Un choque ¿No? De dos posturas Para ver Y ahí empieza el debate Pero la equivocación Está cuando Uno no es filósofo Y el otro sí Entonces Viene el filósofo Descartista Idealista Lo que tú quieras Y dice Yo distingo A los hombres De los animales Porque Los hombres Son capaces De usar la razón Y los animales no Y cómo refuta El mal El que no es filósofo Pero dice ser marxista O sea, Jaimito No, no A ver Tú descartes ¿Es idealista O es materialista? Bueno Él Critica la razón Con la razón O sea Él critica La idea Con la idea Ah, entonces No, no vale No, no pasa nada O no No, no No puede ser Porque no es materialista Entonces No, ya fue No, pues Así no No, así no Pues Es como que yo te diría ¿Estás vestido de rojo O de negro? No, de rojo Ah, no, no vale Porque solamente Tienes razón Que estás vestido de negro ¿Y por qué? Porque así dice en mi libro Pero Aunque estás vestido de negro Solo tienes razón Ya está Entonces Solo se puede debatir Cuando estás vestido de negro Lo mismo No No puede ser Esa es una estupidez tremenda ¿No? Y ahí acaba Su unidad de la razón Este es todo el texto De la primera De su primer texto Pero cuántas cosas Podemos sacar de acá ¿No? Luego va a hablar Sobre el método Miren lo que dice Puedo decir Está tales frutos De ese método De ese método De ese método Que aunque en el juicio Tienes esperanzas O sea O sea, es lo que a él O sea, es lo que a él le parece ¿No? O sea, si Descartes Fuera a la plaza San Martín Y dice Quiero debatir contigo A cualquiera Ahí A ver Dígame ¿Qué es lo que tú Quieres decir? Y empieza A decir A A decir Su método ¿No? A leer su método Saca su libro Ah, no Dice Ahí le van a decir ¿No? Descartes Señor ¿Cómo se llama usted? Renato Ya, señor Renato ¿Sabe qué? Usted está hablando De lo que a usted le parece ¿No? ¿Qué le está diciendo? Pues No me parece Pues ¿No? Por eso ¿No? Creo haber hecho Ya en la investigación De la verdad No haya Apenas ninguna Que no me parezca Vana Inútil O sea, la está criticando ¿No? Los filósofos De su tiempo Le está diciendo Que son inútiles ¿No? Entonces ahí le diría ¿No? Bueno, señor Eso es lo que a usted le parece Pero tráigame Pues a su filósofo Y él va a decir ¿No? Pero yo he escrito Libros O sea Si el Si Descartes Se hubiera Ahora vivo Por ahí que no hace libros Sino que hace videos En YouTube Entonces diría Pero yo he hecho mis videos O he escrito mis libros Ya No, pero Les van a decir Pero esos libros Que usted ha escrito Son lo que a usted le parece Pues si hay Que ha escrito una novela No sé No, no Acá se viene a hablar De filósofos Que ya han escrito antes ¿No? Así no lo vas a poder criticar Pues porque ¿No? Porque ahí Lo que tú tienes que hacer Es entender Lo que él está pensando Y entender su crítica Si la crítica que él hace Es mala Es infundada Es Está hecha con argumentos Precarios Entonces Ahí lo cagas Pero si no O sea Si él está criticando bien ¿No? Entonces Ahí está Está sin un grave problema Porque Porque te puede ganar Y puede quedar Que Ah no La verdad Mira El idealismo De este hombre Le ganó al materialismo ¿No? Claro Pero Descartes Tiene un retraso De 500 años O sea ¿No? Tienes que ver eso también Entonces Sin embargo Es posible que me equivoque Y que tal vez sea solo Un poco de cobre y vidrio Lo que tomo por oro y diamantes Dice Sé de qué manera Estamos sujetos a equivocarnos En aquello Que nos afecta Y también Cómo es preciso Que sospechemos De los juicios De nuestros amigos Cuando esos juicios Nos son favorables Pero me sería muy agradable Poner de manifiesto En este discurso Cuáles son los caminos Que yo he seguido Y representar en él mi vida Como en un cuadro De tal manera Que cada cual Pueda formar juicio De ello Y de este modo Al tomar yo conocimiento Por la voz pública De las opiniones formadas Sea ese un nuevo medio De instruirme Que añadiré aquellos De los que ya ahora Tengo costumbre de servirme Lo que está haciendo aquí es Ir a la plaza Y hablar ¿No? Porque está diciendo Claro Pero en este tiempo ¿No? Al tomar yo conocimiento De la voz pública O sea De lo que dice la gente De esto que estoy yo publicando ¿No? Sea ese un nuevo medio Para instruirme O sea Está diciendo Bueno A ver ¿Quién quiere criticar Mi crítica? A ver Si estoy yo equivocado Y de repente estoy equivocado ¿Por qué dice? Tal vez Este equivocado Y esté agarrando Cobre y vidrio Y lo estoy tomando Como oro y diamantes Por esa razón Mi propósito No es enseñar aquí El método Que cada uno Ha de seguir Para conducir bien Su propia razón Sino tan solo Permitir ver De qué manera He tratado De conducir la mía O sea Es una cosa Subjetiva ¿No? Claro Acá Si él va Y dice esto ¿No? O publica una cosa así La primera crítica Que le van a hacer La gente Que no va a leer Todo su libro Solamente hasta ahí Va a decir Ah no Entonces este tipo Está hablando De una cosa subjetiva Eso es lo que a él Le parece Es su opinión personal No, no Lo que él tiene que hacer Es citar filósofos O lo que él tiene que hacer Es ¿No? Agarrar y hablar De otro filósofo Más antiguo Entonces ya hay filósofo No pues Eso no es ser filósofo Citar no es ser filósofo Citar es ser un citólogo No más ¿No? O hablar de la filosofía De otros Es ser un divulgador De la filosofía Eso debe ser un filósofo ¿No? Un filósofo Dice Bueno Ya está A partir de aquí Que vengo yo ¿No? Empieza otra era O sea Lo que estaba antes Estaban todos Estaban todos equivocados Y mi filosofía Es la verdadera Y yo la vengo acá A publicar E imponer Y desde ahora Se me tiene que estudiar a mí ¿No? Como él está haciendo acá Pero claro Él está haciéndolo De una manera suave Acá más y no más Para que nadie se asuste ¿No? Porque Acuérdense que Él está escribiendo En una época En la que está activo todavía La Santa Inquisición Bueno Entonces Él va a hablar aquí De que es su método De que ¿No? Los que se meten Ya Se han hecho una cultura Adquirir en los libros Se llama El otro segmento ¿No? Estudio del gran libro Del mundo Y de sí mismo Y ahí empieza La segunda parte Pero es hasta la cuarta parte ¿No? Es hasta la cuarta parte La cuarta parte Acá está La cuarta parte En donde él va a dar El boom ¿No? O sea Él va a dar Son cuatro páginas Nomás En donde él ya va a hablar Del famoso Código Código Ergo Sum El título de este párrafo Se llama La duda La certeza El criterio de certeza Su punto de quiebre De él Es justamente esto El famoso Código Ergo Sum Dice No sé si debo hablar De las primeras meditaciones Que hice Porque son tan metafísicas Y tan poco comunes Que tal vez no sean Del gusto de todo el mundo ¿Ves? Justamente No es del gusto mío Somos filósofos Pero no Él y yo Por eso es que Coincidimos Sin embargo Para que se pueda juzgar De los fundamentos Que he tomado Son lo bastante firmes Para que se pueda juzgar Si los fundamentos Que he tomado Son lo bastante firmes Me veo obligado A hablar De aquellas Hace mucho tiempo Que había observado Que Por lo que hace A las costumbres Hace falta A veces Seguir opiniones Que sabemos Que son muy inciertas Como si fuesen Indudables Del modo que Antes he dicho Pero dado que Entonces deseaba Ocuparme solamente En la investigación De la verdad Pensé que en eso Había de hacer Todo lo contrario Y rechazar Como absolutamente falso Todo aquello En que pudiese imaginar La menor duda A fin de ver Si después de eso No quedaría algo En mi creencia Que fuese Indudable Así Puesto que los sentidos Nos engañan A veces Quise suponer Que no hay nada Que sea tal Como los Tal como nos Lo hacen imaginar Y puesto que Y puesto que hay Hombres que se equivocan Al razonar Y puesto que hay Hombres que se equivocan Al razonar Incluso acerca De las más simples Razones de la geometría Y cometen en ellas Paralogismos Pensé que yo estaba Tan expuesto A equivocarme Como cualquier otro Y rechacé como falsas Todas las razones Que había tenido antes Por demostrativas Considerando que Todos los pensamientos Que tenemos Cuando estamos despiertos Pueden venirnos También cuando dormimos Sin que haya entonces En ellos Nada verdadero Resolví fingir Que todas las cosas Que hasta entonces Había entrado En mi espíritu No eran más verdaderas Que las ilusiones De mis sueños Pero inmediatamente Advertí Que mientras quería Pensar así Que todo era falso Era preciso Que yo Que lo pensaba Fuese alguna cosa Y observando Que esta verdad Yo pienso Luego Yo existo Era tan firme Y segura Que las suposiciones Más extravagantes De los escépticos Que De los escépticos No eran capaces De hacerla Tambalearse Pensé que podía Admitirla Sin escrúpulo Como el primer principio De la filosofía Que buscaba Su primera certeza ¿Cómo es esto? Descartes descubre Su primera certeza Es como Su primera certeza De lo cual No se puede dudar ¿Qué pasa? Hay un problema Con mucha gente Que no No conoce No entiende No entiende esto Muchos dicen Por ejemplo ¿Cómo es eso? De que pienso Luego existo Eso por ejemplo Te lo diría Un materialista Mediocre Como Jalmito ¿Cómo es eso Que pienso Luego existo? Primero tengo que existir Para después pensar ¿No? ¿Cómo va a ser? O sea Primero es la materia O primero es La subjetividad Primero es la objetividad Primero tengo que Nacer ¿No? Tener una conciencia Y de ahí Pienso Pero ¿Cómo va a ser Que yo pienso Sin cuerpo? Si no existo En el mundo material Hay mucha gente Que no entiende Porque no le da Pues la mocha ¿No? Descartes no está diciendo Que primero pienso Y después voy a existir Esa es una estupidez tremenda Si tú crees que este tipo Ha escrito Es el filósofo Del Del medioevo Que rompe Con el medioevo Y que ha escrito Una estupidez así No puede Eso es no saber Entender lo que Estás No es filósofo Pues no eres filósofo Por eso no lo entiendes Mira Voy a decir esto Y todo el mundo Que va a escuchar aquí Este tema Va a poder En cualquier situación Que le digan algo parecido A la crítica Estúpida ¿No? De que cómo va a ser Que el materialismo Primero tiene que ser material Y después tiene que ser ideal ¿Cómo va a ser primero el idealismo? ¿No? Esa estupidez tremenda Que siempre hablan ahí En la Plaza de San Martín No puede ser Miren No es que Primero pienso Luego existo Mucha gente Se confunde Porque dice A primero Luego No ¿Por qué? Porque es Cómito ergo sume O sea No es que después Ergo No significa después Ergo Significa Por lo tanto O sea No está indicando Un tiempo O sea No está indicando Primero esto Y después lo otro Está indicando Por esto Es que sucede esto ¿Entiendes? Luego no es Luego es una traducción Una palabra en español Pero no es Que después No se entienda Como después Tiene que tener Sucede esto Por esto ¿Entiendes? Entonces Obviamente Que primero tiene que existir Y luego piensa Esa es otra frase Primero pienso Luego existo Es otra frase Y pienso Por lo tanto Existo Es otra frase Muy diferente Es Significados Recontra Diferentes Por lo tanto Pienso Y por lo tanto Existo Es como decir Ratifico Que existo Porque estoy pensando Porque si no Existiera ¿Cómo voy a poder pensar? ¿Entiendes? Pongamos otro ejemplo Cualquier cosa No podría vestirme ¿Cierto? ¿Cómo voy a vestir en el aire? Si no tuviera cuerpo No podría vestirme Entonces Me visto Por lo tanto Tengo cuerpo ¿Cierto? ¿Y qué fue primero? ¿Primero fue el cuerpo O primero fue La ropa? Obviamente Que primero Tengo que haber nacido Tengo que haber crecido Hasta ahí Y ahí me visto Con la ropa que tengo ¿No? Entonces es Me visto Por lo tanto Tengo un cuerpo O sea No me puedo vestir Si no tengo cuerpo Ya Entonces lo mismo Pienso Por lo tanto Existo Porque no podría Pensar Si no existiera ¿Entiendes? Entonces Hablar Esa estupidez De que ¿Cómo puede ser Que La que dijo Alan García También se acuerda Que dijo Ese filósofo estúpido De Descartes ¿Cómo va a ser Que primero pienso Lo existo? No Primero tengo que existir Para después pensar Estúpido Es un estúpido Alan García Era un estúpido Es una estupidez Tremenda Esa ¿No? Y esa estupidez La siguen repitiendo Jaimito En la Plaza San Martín Y todos Y todos Los que Creen haber entendido El marxismo ¿No? Estás Totalmente Estás totalmente No Así no es Estás Totalmente Confundido Estás confundiendo La gente También No Así no es Obviamente Imposible Estás Re contra Confundido Bueno Espero que ya Se haya aclarado Este tema Porque era el tema Que yo quería aclarar Que es el gran tema De Descartes ¿No? Porque dice Yo pienso Es más Acá Ni siquiera pone Largo Porque dice Yo pienso Coma Yo existo Y el libro Le pone Entre corcheas El luego Acá está Lo pueden ver Acá abajo El que entre corcheas Pone el luego Porque En el texto original Decía Yo pienso Coma Yo existo Como decir Yo tengo Cuesta Mi ropa Coma Yo tengo Cuerpo Porque si yo tuviera Es como decir Y entonces Al revés sería La contradicción sería No puedo usar Ropa Coma No tengo cuerpo Porque No tengo cuerpo No puedo usar ropa Por lo tanto No tengo cuerpo No Uso ropa Por lo tanto Tengo cuerpo ¿Entiendes? Entonces ya está Entonces Él dice que Ahí es cuando Él empieza Y tiene la certeza Esa certeza Es imposible de refutar ¿Cómo refutas eso? A ver Puedes decir ¿Por qué? ¿Por qué dices Yo pienso? ¿Estás pensando? Lo que pasa es que Él había dudado De todo ¿No? Bueno Esa era fácil Esa era la explicación fácil ¿No? Claro Descartes dudó De todo Dice De todo puedo dudar Incluso puedo dudar De mis sentidos ¿No? O sea Yo puedo Ver así Y veo Acá hay una luz Entonces Pero ¿Cómo puedes dudar De que hay una luz Encendida Atrás de ti? Bueno Puedo dudar Yo puedo decir Mis ojos me están engañando O sea En verdad No hay una luz Ahí Mis ojos me pueden estar engañando Mi nariz puede estar engañándome El olfato Todo me puede engañar Claro Pero estás yéndote ya A una radicalización ¿No? Pero para que se entienda el ejemplo Entonces yo puedo dudar De Dios Puedo dudar Del ideal Cantiano Del ideal Cantiano Del Del imperativo Categórico Cantiano Puedo dudar Del Materialismo Marxista O sea No Puedo dudar De todo Pero lo que no puedo Dudar Es que siempre estoy dudando O sea Siempre Puedo dudar De todo ¿De qué no puedo Dudar? ¿De qué dudo? ¿No? Es como Cuando les hablé Se acuerdan De la dialéctica ¿No? En el que Los antiguos Filósofos griegos decían Todo cambia No hay nada En el mundo Que no cambie Todo cambia En todo Todo Siempre se cumple Que todo cambia Nunca nada Es igual a otra cosa Nunca nada Es igual A cualquier cosa Que está Por ejemplo Hay una piedra En el río Ya Esa piedra Que está ahí En el río Es igual A la piedra Que está Ahora en el río Porque hace un segundo Dije que estaba No es igual Porque ya Hay un átomo Que se sumó O hay un átomo Que se salió Ya no Cambió No puede ser igual Jamás O sea Antes Antes tenía Agua corriendo Sobre la piedra Hasta el polvo Cayó un polvito Y ahora ya Ese polvo ya no está Hay otro polvo ¿Por qué? Porque pasaron Dos segundos Entonces nunca es igual Todo cambia Ya Pero hay una cosa Que hay algo que no cambia ¿Qué cosa? Que todo cambia Si hay cambio No cambia Siempre hay cambio Ya tienes una cosa Que no cambia Lo mismo acá Puedo dudar de todo ¿De qué no puedo dudar? De nada O sea En realidad se puede dudar De todo Se puede dudar de que Pero no puedo dudar De que estoy dudando Y para dudar Tengo que pensar Porque ¿Cómo dudo Si no pienso? No se puede O sea Dudo Pero ¿Piensa? Obviamente ¿Cómo voy a dudar Si no pienso? Ah Entonces Pienso Pues No puedo Pensar que no pienso Porque si pienso Que no pienso Estoy pensando En una contradicción No puede No se puede No se puede escapar Entonces ya Ahí tienes La primera certeza Que siempre vas a poder dudar Y siempre vas a poder pensar Porque siempre Si siempre vas a poder dudar Siempre vas a poder pensar Y puede pensar Algo que no existe No pues Tienes que existir Para pensar ¿No? Porque si no existes O sea Si nunca nació Descartes ¿Cómo piensa Descartes? Si nunca nació Tienes que haber Tienes que existir Para poder pensar Entonces ahí está La primera certeza Si pienso Por lo tanto Existe Tengo la certeza De que existe Tengo la certeza De que existe Alguien más No Porque yo no puedo Pensar por otro O no puedo dudar Por otro Ese otro ¿No? Tendrá Su propia duda Su propio Pensamiento Y él mismo Tendrá su propia Certeza De que existe él Entonces en el mundo Habemos Seres humanos Y cada quien Tiene su certeza Y cada quien Tiene sus dudas Cada quien piensa Cada quien tiene Su certeza De que existe Entonces hay un montón De existencias En el mundo ¿No? Y aquí después Se va a agarrar Nietzsche Obviamente Y acá saca eso Para decir Bueno Si hay un montón De certezas En el mundo Hay un montón De verdades En el mundo Entonces ¿Cuál es la verdad? Ya no puede ser absoluta Porque todo el mundo Tiene su propia verdad Porque todo el mundo Piensa Y ahí va a haber Un problemón Bueno No porque Va a decir Bueno Si cada quien Tiene su verdad Entonces Cada quien Va a poder Ejercer su verdad ¿Y cuál va a ser la verdad? Bueno La verdad que se ejerza Con más poder Ah chucha Entonces ahora Depende el poder Ya no depende Cada quien Piensa lo que quiere Si no No Va a decir Nietzsche Sino que va a depender De con qué poder Esa conciencia O ese pensamiento Va a ejercer Su verdad Y esa va a ser impuesta Como la verdad Por ejemplo La verdad es el capitalismo El capitalismo Es impuesto en todo el mundo Y el capitalismo Te va a decir La verdad La verdad es que El capitalismo funciona Y el comunismo es basura Ya Eso es verdad Si ¿Por qué? Porque lo dice el capitalismo Y él tiene el poder De ejercerlo Si estuviera Impuesto en el mundo El sistema de producción Esclavista Entonces el esclavista Diría El esclavismo está bien ¿Y por qué el esclavismo Está bien? Bueno Porque está bien Produce cosas ¿No? Y el capitalismo No hace esta mal Esa es pobreza Esa es miseria ¿No? ¿Y por qué? Bueno Porque esa es su verdad Que le está imponiendo ¿No? Porque él está vigente Hoy está vigente El capitalismo Y impone esa verdad ¿Esa es la verdad? ¿Es verdad? No Porque ahí Estarías otro problema Kantiano ¿Cómo saber Si la cosa en sí Es de verdad La cosa en sí? O sea ¿Cómo sé que la verdad Es en verdad la verdad? Y no me la están imponiendo Con un poder Bueno Ese es un problemón Y vieron que todos Esos son filósofos idealistas ¿No? Descartes Kant Nietzsche Y tú no puedes venir Pues Con tu cara de palo ¿No? A decir Bueno Todo eso se soluciona De esta manera ¿Cómo? Bueno Son idealistas Entonces no pasa nada Solo el material ¿No? Ya está cagado Pero ya está Eres un chiste Pues No vas a la universidad Hices eso Y No señor Estoy equivocado No Se ha equivocado De No pues Se ha equivocado De 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 Planeta ¿No? Vaya al parque A decir esas cosas O sea Eso Eso es El nivel Primario En filosofía No Pues así no vas A desequivar ¿No? Así no vas a refutar Pues así vas a dar risa Entonces Vieron que hay Un montón de problemas Que se suman ¿No? Bueno Vamos a terminar de leer Este párrafo Que es Donde él explica Su coito ergo sum ¿No? Su famoso Código ergo sum Bueno Él dice que eso es lo que Pensé que podría admitir La sin escrúpulo Como el primer principio De la filosofía Que buscaba ¿No? Su certeza Después examiné Atentamente Lo que Yo era Y viendo que podía fingir Que no tenía cuerpo Alguno Y que no había Ningún mundo Ni ningún lugar En el que yo Me encontrase Pero que no Por eso podía fingir Que yo no fuese Sino que Al contrario Del hecho mismo De que yo pensaba Dudar De la verdad De las demás cosas Seguía de una manera Muy cierta Y evidente Que yo era Mientras que Si hubiese dejado De pensar Aunque todo el resto De lo que había imaginado Hubiese sido verdad No tendría razón alguna Para creer que yo fuese Conocí con eso Que yo era una sustancia Como la Conocí con eso Que yo era una sustancia Toda la esencia Naturaleza De la cual no es Sino pensar Y que no Necesita Para ser De ningún lugar Ni depende De ninguna cosa material De manera Que ese yo Es decir El alma Por el cual Yo soy lo que soy Es enteramente Distinto Del cuerpo E incluso más fácil De conocer Que este Y que aun cuando Este no fuese El alma No dejaría de ser Todo aquello Que es Miren ¿Cómo ¿Cómo Puedes ¿Cómo ¿Cómo refutas esto? Mira Si él te está diciendo Que ha llegado A la conclusión Que ha llegado A tener su certeza Porque él puede Suprimir Todos sus sentidos Pero Hay una sola cosa Que no puede suprimir Su capacidad de duda O sea Él puede ni siquiera Tener cuerpo Pero no puede Suprimir su capacidad De pensar Que no tiene cuerpo Por lo tanto Tenía que ser ¿No? Voy y tu ergo Sum Ese sum Es soy O sea Pienso Por lo tanto Soy ¿No? No es Existo O sea Soy En verdad En la traducción De latín Es soy ¿No? Entonces De manera Que ese yo O sea Mi alma Por la cual Yo soy Es distinto Del cuerpo Entonces Ya acá No puedes venir Con el argumento Ya muy Ya No El argumento Tan corriente De decir No, no hay alma ¿Por qué? Porque eso es idealista ¿Dónde está? A ver No la veo No, búscala Pues No Acá lo único que vale Es Las condiciones materiales De existencia Es decir Mi comida El trabajo Que yo hago Con la naturaleza O sea Marx El mismo Marx No se atrevería A decir simplemente eso Porque eso sería Una cosa ridícula No, queda bien ridículo No Eso no es lo que Quiso decir Marx Cuando dijo Que El hombre Se diferencia Del animal Porque Tiene la capacidad De con su trabajo Modificar la naturaleza Y tiene que Tiene que conseguir Poder Reafirmar sus condiciones Materiales De existencia Con eso No vas a Destruir Este argumento Idealista No, pues O sea En el campo Idealista Tienes que hablar De otra cosa Porque Este argumento Es muy fuerte Porque ¿Cómo lo vas a desactivar? Es muy fuerte Mira Porque él dice Estoy Con la Tengo la certeza De que Soy lo que soy Y que tengo un alma Porque Es distinto del cuerpo El cuerpo Tiene los sentidos Para comunicarse Con el mundo Pero Yo puedo Suprimir todos los sentidos Y aún así Tengo mi conciencia Ahora Alguien Que va a querer criticar Esto Va a decir Bueno Pero si tú no tuvieras cuerpo No tuvieras cerebro Y no tuvieras conciencia Pero ahí entras A un grave problema ¿No? Porque El idealista Te podría decir ¿Tú cómo sabes Que la conciencia Está en el cerebro? O depende del cerebro ¿Tú cómo tienes la certeza de eso? Que O sea Abriste Te abriste el cerebro Viste Ah acá está Y lo pusiste ahí ¿No? No eso Tú puedes Tú supones ¿No? O sea Tú cómo sabes Por ejemplo ¿No? Podría decir Tú cómo sabes Que antes de tener cuerpo Tu conciencia no estaba Tu conciencia No estaba en el mundo Como conciencia Sin cuerpo Entonces Alguien me dice Que estás loco ¿Cómo va a ser una conciencia En un mundo Y sin cuerpo? Pero Pero fíjate una cosa Está demostrando Que la conciencia No depende del cuerpo Entonces Dirás ¿Pero cómo va a tener conciencia Antes de tener cuerpo? Lo que pasa es que La conciencia Separarla del cuerpo Claro Puede existir Antes de tener el cuerpo Pero obviamente Esa conciencia No habría tenido Oportunidad De aprender nada Sin cuerpo Recién cuando tiene cuerpo Tiene la condición De conocer el mundo Y de aprender Pero antes no Y también Te podrían hacer esta pregunta ¿Cómo sabes Que después De que el cuerpo Se vaya O sea Te mueras Después de que el cuerpo Se vaya La conciencia Se va a ir con el cuerpo Si Descartes Al menos Tiene el argumento De que es separado No depende O sea La conciencia Bien podría quedar En el mundo Y el cuerpo Se transforma Ahí entramos A una condición Terrible Que podría ser Analizada Desde el punto De vista Kierkegaardiano ¿No? O sea Va a quedar Tu conciencia En el mundo Sin un cuerpo Con todo lo que aprendió Y ahí sí Agarraste Catalina Porque O sea Vas a tener El recuerdo De toda la vida Que has vivido En tu conciencia Sin cuerpo Ahí sí estás Jodido Porque ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer Pudo recuerdo? ¿No? Porque tú puedes decir No, bueno Porque cuando me muera Me olvidé de todo Y se acabó Y se acabó Y mi cuerpo Se transforma Ya Pero todavía No ha desactivado El argumento Bien fuerte Que está acá De Descartes De que el cuerpo Es independiente De la conciencia No has desactivado Eso ¿No? Estás diciendo Tú estás suponiendo Ahí el que está Haciendo la opinión Supuestamente Eres tú Pero tú estás diciendo Que tu conciencia Va a terminar Cuando termine tu cuerpo ¿Y cómo sabes eso? No, porque Es obvio No No, no Mira Que hace falta Una proposición Para que sea Verdadera y cierta Que ya se acaba De encontrar Una que sabía Alguien Allá Después de eso Consciere Que es lo que hace falta Una proposición Para que sea Verdadera y cierta Ya que acababa De encontrar Una que sabía Que lo era Pensé que había De saber También En qué consiste Esa certeza Y habiendo Observado en la proposición Yo pienso Por lo tanto soy No hay nada Que me asegure Que digo la verdad Si no es que veo Muy claramente Que para pensar Es preciso ser Pensé que podría Tomar como una regla General Que todas las cosas Que concebimos Muy clara Y muy distintamente Son todas verdaderas Pero que hay solamente Una cierta dificultad De advertir bien Cuáles son las que Concebimos distintamente Entonces Aquí Lo que va a señalar Descartes Es que El conocimiento Del alma Es más Entre comillas Seguro Que el conocimiento Del cuerpo Porque los sentidos Me pueden engañar Va a depender De las condiciones De mi cuerpo Pero Los conocimientos Que yo Obtengo Para En mi alma De mi alma A través de mi alma Esos si son Certeros Porque eso ya No se pueden contradecir Por ejemplo Yo puedo decir Hay claridad En el día Y hay oscuridad En la noche Entonces ¿Quién me puede Contradecir eso? Bueno, es lógico Todo el mundo va a decir Lógico, está bien Tiene razón Y el sentido común Y el sentido común La razón humana Va a decir Lo que está diciendo Tiene razón Pero suponte Que hay Un murciélago Si nosotros Hubiéramos evolucionado Del murciélago Suponte O si tuviéramos O si tuviéramos Las condiciones Corporales De un murciélago Un murciélago Diría En el día Hay Mucha Nublosidad No veo bien Hay poca claridad No, no sé Hay poca claridad Y en la noche Hay más claridad En la noche veo mejor ¿Y cómo vas a Contradecir el murciélago? O sea, vas a decir No, no Está loco Ese murciélago No Lo que yo digo Es de la verdad ¿Y por qué? Porque soy Una persona humana O sea, tu verdad Va a depender De que Porque eres una persona humana No Eso no Esa es la verdad De la persona humana Del ser humano Pero eso no es La verdad universal ¿No? Y así con cualquier cosa ¿No? No con un extraterrestre No sé Lo que sea ¿No? Esa es la verdad Personal tuya De acuerdo a tus condiciones De tu cuerpo Pero eso no es Una verdad universal Ni cagando ¿No? Pero una verdad universal Sería, por ejemplo Si el murciélago Puede dudar O puede pensar Entonces tiene que ser Porque no puedes No puedes ser No puedes ser No puedes ser Y a la vez No O sea, no puede pensar Y a la vez no ser O sea, si piensa Tiene que ser Ahí no se puede hacer O sea Ahí no puede decir No, bueno A ver Si pienso Entonces Por lo tanto Soy Ya Esa es verdad Sí ¿En qué situación No es verdad? A ver Con un hipopótamo Con una hormiguita Si la hormiga Si la hormiga Piensa Entonces Ya tiene la certeza De que es Si el hipopótamo Piensa Entonces ya tiene la certeza De que es Viene un extraterrestre Estraterrestre Piensa Si estoy pensando Ah, entonces Tiene la certeza De que es Entonces no se puede ¿Ves? Las 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 verdades Aprendidas Con la razón Con el alma Como dice Descartes Con el espíritu Son mucho más certeras O por lo No mucho más certeras Sino totalmente certeras Y las Verdades Aprendidas Con el cuerpo Son Subjetivas Entonces ¿Aquí qué está pasando? Está desactivando Totalmente El materialismo Pues Sí Obviamente Porque tú vas a venir A lo jaimito ¿No? Y vas a decir No, no La certeza Está en lo material Y lo ideal No es A ver ¿Qué certeza Tienes tú Material? Bueno La certeza Material Tengo yo De que Hay que comer Para poder Seguir viviendo Y entonces Hay una Clase que oprime Y todo eso Ya Pero tú tienes Esa certeza De que Hay que comer Para seguir viviendo Porque tú eres Un ser humano Esa es tu certeza Como ser humano Esa es una cosa Personal Subjetiva Tuya ¿No? Pero puede haber Un ser en el mundo De que no tenga Que reproducir Sus condiciones Materiales De existencia Comiendo Y trabajando Puede haber Y te dirás ¿Pero dónde está? Esa es otra pregunta Porque O sea Nosotros Somos seres humanos Que vemos Tres dimensiones Captamos hasta cuatro Con el tiempo ¿No? Pero podría ser Que el mundo Tenga Un millón 845 mil dimensiones Y en todas Esas dimensiones Existen otros seres Que nosotros No podemos captar Ni podemos Comunicarnos Con ellos Entonces ¿Cómo Tienes tú La certeza De que esa verdad Es universal Para todas las dimensiones? Pues si no No hay dimensiones Hay solamente cuatro Bueno Esa ya es una cosa Personal Tuya Ahí te estás cerrando Pues ¿No? Porque ¿Cómo es eso De que tú puedes asegurar De que solamente Hay las dimensiones Que tú puedes captar Con tu Limitación De ser humano O sea Tú eres ser humano Que eres un dios O sea Lo ves todo Todo lo que hay Fuera de ti No existe Y todo lo que hay Para ti Entonces Eso no más existe No O sea Tú tienes la verdad Universal O sea Que eres dios Ahí estarías Contradiciendo O sea Tú que eres Un dios Que todo lo sabe Y que la certeza Que tú tienes Es la certeza Universal Y no hay Otra cosa No No Entonces Ahí te está Desactivando La filosofía Materialista Bueno Luego Descartes Se va a ir A demostrar La existencia De dios En su segundo párrafo Aquí está Demostración De la existencia De dios Pero Ahí va a fallar Ahí va a flaquear Ahí se va la mierda Y ese es Bueno Al que quiere criticar Descartes Bueno Se agarra de aquí Y a él le gana ¿No? Porque lo va a hacer Desde la subjetividad humana Lo va a hacer Desde Bueno Ya ustedes Ya verán Bueno Ya hablaré En otro video Más sobre Descartes Creo que Ya mire Con cuatro No son cuatro páginas En verdad Son dos páginas Con cuatro caras Que están A la mitad O sea En verdad Son dos páginas Miren todo lo que Hemos podido sacar No Es que de verdad O sea No sirve Solamente Simplemente Decir Bueno Toda la filosofía Materialista Es la verdadera Y es la única Certeza Porque si no Entonces No sé qué condiciones Materiales Existencia Vamos a poder Reproducir Si es que estamos Buscando Seres en el espacio En otras dimensiones En Papá Noel No sé ¿No? Claro Está bien Obviamente Que Tenemos que Existir En un mundo Con nuestras condiciones Materiales ¿No? Pero eso no quita Que Con nuestras condiciones Materiales Nosotros también Tenemos Conciencia Y esa conciencia Es puramente ideal No es No puede ser Jamás Material La conciencia No es material La conciencia Se Aprende Se comunica Y aprende A través de la corporalidad A través del cuerpo Sí Pero Es Un cuerpo ¿No? La conciencia Aprende La conciencia Conoce Conoce El mundo A través De El cuerpo Que ese es Un cuerpo O sea La conciencia En verdad Conoce El mundo A través De Una Subjetividad No puede Conocerla A través De Todas Las Subjetividades O sea Yo no puedo Decir Hoy voy a Conocer El mundo A través De La subjetividad De Un ser humano Mañana Voy a Conocer El mundo A través De La subjetividad De Un fantasma Pasado Mañana Voy a Conocer El mundo A través De La subjetividad De Un elefante Y El sábado Voy a Conocer La subjetividad A través De La baranda De Una escalera No 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 Puedes Solamente Tienes Una opción Que es La corporalidad Que tienes Entonces Hasta aquí El video De hoy Y ya hablaré De Descartes Si es que Bueno El video tiene vistas Y si me mandan Sus super chats Y si me mandan Sus donaciones Aquí Al video ¿No? En cuestión Porque hay mucho De que hablar Todavía Por ejemplo De como Descartes Ratifica Que Si Si el filósofo Tiene que trabajar O no Esa también Es otra buena Y también Está aquí En este libro Pequeño Bueno Hasta entonces